Ok Muy buenos días Ahora vamos a hacer Unas Cuatro calabacitas Este Rellenas con queso Le vamos a sacar esto Lo del centro Con un cuchillo Estoy usando esto ahorita aquí Para aflojar Lo del centro Una cuchara no cabe Están Delgaditas las calabazas Entonces vamos a usar Este cuchillo Delgadito aquí para sacar Las tripas Bueno no son tripas Son semillas Y luego el centro De la calabaza Ok Lo vamos a sacar bien aquí Para rellenarlos Ahora lo vamos a rellenar De queso Compre cuatro calabacitas Zucchini Zucchini Están muy tiernitas Estas calabacitas Están bien frescas Y Vamos a Hacer esto Comernos Comernos unas calabacitas Mellenas Nomás a veces Hay cuatro Porque A mi hijo No le gustan Dos para mi esposa Y dos para mi Y ahora Le estamos sacando Aquí El centro Y Luego Lo vamos a rellenar De queso Y van a quedar Muy buenos Ahora esto Lo voy a guardar Aquí Para Ponerlos Y ahora Cuando los vayas A soñar Ahora aquí Pongo el queso Nosotros Le vamos a poner Este queso Y este Que está rebanado Ya Mira que Quede bien rellenito Bien lleno Aquí Muchos Los rellenan De otras cosas Nosotros Por esta vez Vamos a Rellenarlos Con queso Y Que quede bien Apretadito Ahí Para que El queso Se va a cocer Y ya Va a quedar Va a quedar bien ¿Vale? ¿Qué? La pichurra de Con uberos Ahí Me lave las manos Antes de empezar A hacer esto Mira Bien Bien Ok Le voy a dar La sorpresa A mi esposa Ahorita no está Ya lo le Le ponemos Aquí Y los ponemos Con palillos De esos Palillitos Chiquitos Aquí Para que no le salga El queso Taparlos Ok Ya tenemos Una Vamos a empezar Con la otra Bueno pues Ya lo quebré De todos modos Esta tiernita La calabaza Y este Le pachurre mucho Con el nero Entonces Lo vamos a hacer Así Lo reponemos Algo Allí Para que No se salga El queso Y esa Ahí para la otra No pechurrale Es aquel El pedazo Ahora Se lo vamos a poner Así Con algo Le vamos a poner Un palito Ahí Ahora Aquí está La otra Bueno Espero Esta No Dale Recio Para Es que Está muy tierrita La calabacita Ahora Esta Le vamos a dar Más Más Suavecito Porque Allí Me pasé Acabo Si vieron Verdad Ni modo De esconderla Que La Trompí Ok Mire Me quedó Más Delgadita La saqué Ahora Aquí Con cuidado Está Muy tiernita Estas Calabacitas Estas Calabacitas Son Zucchini De México Bueno Yo digo Que son De México Porque Yo antes Entraba De Esta Ahí En California Y aquí En Washington Ya no Ya no Sabramos Esto No Más Aquí En la Casa Siembro El año El año Pasado Sentré Si nos Dieron Bastantes En el Verano Tenemos La Chanza De De Sembrar Verduras En la Casa Si Aún Le gusta A mí Me gusta Muchas Verduras Aquí En la Casa Siembro Calabacitas Y Todo eso De verduras Y me gusta Hacerlo Eso Y Ahora Esta La vamos A dar Más Más Con Cuidado Porque Aquí Ya Si Le Dijo Eso Como Dedo Entonces Voy a Rompir Más Que Eso Hay Que Hay Ponerle Que Eso Que Quede Bien Porque Una vez Compré Tamales De Queso De Es que Venden Ahí Vendían El Trabajo Vendían Y Compré Un Tamales Yo Creo Que Tenía Estaba El Tamal Con Un Hidero De Peso Si Imaginan El Queso Que Tenía No Vamos Acer Y Así Y Ahora Le Vamos A Tapar Aquí Tenemos Los Pedacitos Para Taparlos Que No Me Salga El Queso Y Luego Seguimos Con El Proceso Más Al Ratito Ok Ya Están Rellenas De Queso Ahora Las Vamos A Poner En Un Trastecito Que Se puede Meter Al Horno Las Vamos A Hacer En El Horno Ok Bueno Pues ya Estuvieron Las Calabacitas Que Hicimos Al Horno Miren Están Buenas Nomás Si Podemos Comer Unas Puras Si Le Pasimos Queso Y Pimienta Un Poquito Consume De Pollo Para Que Gare Sabor Miren Ahora Esta vez Si Me Las Voy a Comer Comer Muy Buenas Car Miren muy buenas las invito que las hagan a su gusto pero van a ver que buenas van a quedar estas estaban muy frescas zucchini ok gracias por ver los videos denle un dedito si les gusto no pues de todos para arriba y gracias por por los que los van a ver es que apenas estamos enseñando a hacer videos gracias adiós